¿Entiendes? Pero los corridos no conocen. ¿Vas a tener pelota ahí? Muy bien. Pero ahí tengo que ser regular. Dice que se ha sentido muy bien. Dice que les ha costado mucho respirar, que es diferente el aire, que es diferente la altura, pero que ha estudiado mucho el equipo, ha tratado de conocer a los compañeros y asentarse lo más rápido posible. Dice que está súper sorprendido, que se encontró con un equipo sumamente ordenado, súper profesional, que es un buen equipo, un equipo que compite y está emocionado. No es fácil, que es de trabajo, que está trabajando día a día para poder estar en el nivel que es necesario. No es fácil. 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 Dice que es lateral derecho. Puede jugar de lateral izquierdo. Esa característica de ser un jugador que corre mucho, tiene mucho aire. Cuando se necesita presionar o cuando se necesita defender, siempre está dispuesto a hacer los recorridos. Como personalidad se ve, es muy agresivo dentro del campo. Como afuera puede ser tímido, de risas, estar bien, adentro del campo se ve como tranquilo. Quiero venir a la Fagarín. Estoy muy feliz de estar aquí. Este es un lugar especial. Estaba muy contento de estar aquí. Que está agradecido con todo, de que desde que Aterrizión Guatemala se ha sentido como uno más, como uno más de la gente que siente que pertenece, y que estaba muy contento y iba a entrar a lo todo. Estoy muy feliz de estar aquí. ¡Sí! ¡Vale, muy! ¡Vale! 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 ¡Vale!